Hola a todos, bueno, hoy queríamos aprovechar para contarles qué es una carrera de enduro Vemos que hay muchas consultas, que hay muchos interesados en correr en carreras de enduro y demás Y que mucha gente nueva no tiene bien claro en qué consiste una carrera de enduro Entonces dijimos, bueno, aprovechemos que quizá algo de experiencia tenemos Y les podemos contar de qué se trata esta disciplina relativamente nueva en el ámbito competitivo a nivel mundial Tendrá unos 10-15 años, ya hoy avalada por la Unión Ciclística Internacional Que eso la jerarquiza de alguna manera desde lo federativo Y que viene creciendo muchísimo de la mano de lo que ven acá que es el tipo de bici de enduro Que vamos a charlar un poquito más adelante Ahora, básicamente, ¿cómo se corre una carrera de enduro? Bien, las carreras de enduro tienen un recorrido ya establecido que se publica los días antes No mucho antes para evitar que la gente entrene mucho y que sea más parejo Y que tiene dos partes, básicamente Una son las pruebas especiales o etapa Y la otra son los enlaces Las pruebas especiales son las que nos van a cronometrar Y la suma del tiempo de cada una de estas pruebas especiales Es con lo que vamos a estar compitiendo Esto quiere decir que si la carrera que vamos a estar haciendo tiene cuatro especiales Se suman los cuatro tiempos y ese es el tiempo con el que competimos No hay mejor por una sola etapa, no hay promedio, nada Es el total del tiempo y eso es importante Ahora, ¿cómo son las pruebas especiales? Bueno, las pruebas especiales de las carreras de enduro Consisten en circuitos en bajada Que a lo sumo tienen alguna partecita plana o algún repecho para pedalear Pero son en su gran mayoría bajadas ¿De qué tipo? Similares a un circuito de descenso Pero quizá más naturales y no tan exigentes desde lo técnico En la mayoría de los casos No obstante, hay carreras enduro que son muy exigentes desde lo técnico Y que hay que tener mucha experiencia para poder correr Eso dependerá obviamente de la organización y de la jerarquía de la carrera A diferencia, sí, de las carreras de descenso Los circuitos son más largos Son más naturales, como les decía antes Y largamos en forma individual Por un tiempo asignado Acá vamos a ver cómo es que se asigna ese tiempo Largada, arranca nuestro tiempo Llegada, corta nuestro tiempo Y ya tenemos nuestro cronometraje de cada especial Se suma y ahí tenemos el total Y la otra parte de la carrera de enduro Dentro del recorrido son los enlaces Los enlaces son las partes y el recorrido que vamos a cumplir Desde la llegada de una prueba especial Hasta la largada de la otra prueba especial Y en ese sentido Es muy diverso el enlace Algunos son todos en subida Por eso usamos bicis que también nos permitan subir Otros pueden combinar medio de elevación Y subir pedaleando Otros solo medio de elevación A veces se ponen vehículos Es muy diverso Pero básicamente nosotros A través de estos medios Sea la bici, sea caminando Sea con un vehículo Que esté habilitado obviamente por la organización Y puesto por la organización O los medios de elevación Llegamos desde la llegada de una etapa A la largada de la próxima Y esto no se cronometra O sea no es parte del tiempo con el que competimos Pero si tiene un tiempo máximo Entonces nosotros tenemos que estar dentro de ese tiempo Para hacer el recorrido del enlace Para no penalizar Creo que se entiende el concepto Prueba especial Toma el tiempo Terminamos Y tenemos un tiempo máximo Para llegar a nuestra próxima largada Si llegamos en menos Descansamos Nos alimentamos Lo que sea Y si llegamos pasados Penalizamos ¿Cuánto penalizamos? No es el tiempo que llegamos tarde Si no Desde 0 segundos a 1 minuto Se penaliza a X tiempo Desde 1 minuto a 5 Otro tiempo Que ya está estipulado por reglamento Bien Estas son más o menos las reglas Ahora ¿Cómo sé Cuando tengo que estar en cada largada? Con O a qué tiempo Cuando me acredito Me van a dar un sticker Que tiene los horarios Esos horarios tienen Mi horario de largada En la base Donde arranca la carrera Que normalmente arranca Con un primer enlace Por ejemplo O es en la base de catedral O en la base del cerro vallo Y de ahí arranco Y tengo que subir pedaleando Con los medios Hasta la largada De mi primer especial Que también está en ese sticker Entonces Largada Horario de largada Desde De la carrera Y el horario de largada De cada uno De los especiales Yo lo que tengo que asegurarme Es que tengo que estar Un ratito antes De ese horario Para poder largar en tiempo Y no penalizar Eso Desde lo reglamentario Creo que es Lo conceptual Y lo más importante Ahora ¿Qué equipamiento Usamos para una carrera Enduro? Bueno Primero vamos a lo obligatorio De protecciones Que es importante Cascos En el inicio De las carreras Usábamos dos cascos El integral Que es este El full face Que es obligatorio Para todas las pruebas Especiales O sea Las que van en bajada Y llevábamos otro más Que es el casco normal En la mochila Para cuando teníamos Que subir pedaleando Bueno Las marcas Han desarrollado Cascos como este Que es el que usamos Para todo O sea Corremos Vamos hacia abajo Grometrado Vamos con este Y después cuando nos toca Subir pedaleando También Porque es importante Que lo sepan Todas las instancias En las que estamos Arriba de la bici Sea una prueba especial Un enlace Tenemos que estar Con el casco puesto Si nos bajamos Si nos bajamos a caminar Nos lo podemos sacar Y poner en manubrio Pero si estamos Arriba de la bici Siempre el casco Por eso hoy Se usan estos cascos Que son full face Más liviano Y que respiran mejor Y podemos pedalear con ellos Después Que otra cosa obligatoria Rodilleras ¿Sí? Varios modelos Les recomiendo usar Rodilleras cómodas Para poder pedalear Como estas Pero que también los protejan Hay algunas que son Muy finitas Y que les diría Que es casi ponerse Una media Más que una rodillera No las recomiendo Por lo menos no para correr Estas pueden andar bien El otro obligatorio Yo acá abajo Tengo una pechera Que ahí se las voy a mostrar Es una pechera Quizá más blandita Que las normales Pero protege bien Tórax y espalda Y más allá Que la obligación Es de la espalda 100% recomendable Estar protegidos También el pecho Si no tienen pechera Les diría que La busquen La adquieran Porque es importante Pueden usar Una mochila Las que tienen protector Estas tienen Un sistema de protector No es lo mismo Que la pechera Pero es aceptada Por reglamento Y lo que tiene La mochila Obviamente Que pueden llevar Agua Herramientas O lo que necesiten Dejamos la mochila Por acá Así que Pechera Casco Codera Obligatorio Guantes son opcionales También recomendables Ven acá La antiparra Creo que No hace falta decir Que está buenísimo Usarla Pero sepan Que por reglamento No puedo usar los Tiroff Los Tiroff son Esas cositas de plástico Que ponemos adelante Para cuando hay barro Que vamos sacando Está prohibido En el Enduro Así que No anden con Tiroff Porque van a tener Problemas de reglamento Bien Dejamos las cosas por acá Y ahora vamos a charlar Un poco de la bici Esta es una bici Para correr Enduro ¿Qué quiere decir Que es una bici Para correr Enduro? Que está pensada Sobre todo Para ser muy eficiente A la hora de bajar Pero que también Cuando tengamos que subir Nos va a permitir Hacerlo De una manera Bastante eficaz ¿Sí? Características generales De casi todas las bicis De Enduro Doble suspensión Obviamente Frenos a disco Las ruedas Como verán Las cubiertas Son de un ancho considerable La geometría en sí El largo entre los ejes Es una bici un poco más larga El ángulo de la suspensión Es un poco echada Como le decimos nosotros Para que tenga una conducción Más agresiva Y después Obviamente La transmisión A diferencia de una bici de descenso Nos tiene que permitir Subir Entonces Como verán Tenemos un piñón Bastante grande 51 en este caso Un plato un poco más chico A esta quizá le faltaría El guía cadena Para correr Pero cuando uno entrena A veces no lo tiene Y después Un shock que tiene Casi bloqueo Que entonces hace más fácil Subir pedaleando Esto que es Espectacular Que no solamente Lo usamos para subir Sino en las etapas Que hay partes planas De pedaleo Subimos Y aumenta rápidamente Nuestra eficiencia Del pedaleo Por estar ahí Con el asiento Después La parte quizá Más bajada Vamos con el asiento bajo Para bajar El centro de gravedad Los discos Son como los discos De descenso De mayor diámetro Tienen cuatro pistones Pero esta es quizá Una bici Ya muy de correr enduro No necesariamente Tienen que tener una bici así Pero si es recomendable Que sea doble suspensión Orientada al trail O al enduro Porque le va a ser Mucho más fácil A la hora de bajar Y recordemos que no está pensado Los enlaces En ser parte exigente Del recorrido No es que El tiempo que tienen Es súper apretado Y que necesite una bici Súper capaz Para subir Sino que la idea De los enlaces Son acumular Desgaste físico Para que En las pruebas especiales Uno ya llegue Bastante cansado Entonces Yo les recomiendo Cuanto más de enduro La bici Mejor Siempre y cuando Que uno esté En capacidad De poder llevarla adelante Porque estas bicis Exigen bastante Se los digo por experiencia Que a veces me siento más Un pasajero Que un conductor De estas bicis Pero bueno Creo que A grandes rasgos Se entiende Lo que es una carrera De enduro El equipamiento Que tienen que tener Las reglas Como son Así que bueno Espero que les sirva Este No corto Pero video explicativo De la modalidad Que está buenísima Que cada vez más gente La está disfrutando Que Argentina Y Sudamérica Tiene lugares Muy buenos Y muy buenas carreras Para ser parte Así que bueno Espero verlos En la próxima Carrera de enduro Y lo que quieran Nos comentan Nos preguntan Que felices Vamos a poder Responderles De alguna manera Todas las dudas Abrazo